¡Hola a todos! Bienvenidos a Sonic Palace, donde exploramos los mejores monos chinos. Hoy vamos a hablar de un anime que pone a prueba los nervios y la moralidad de su protagonista y espectadores, Kaiji, Ultimate Survivor y su secuela Kaiji, Against All Rules. Acompáñenme mientras nos sumergimos en el tenso y emocionante mundo de las apuestas de alto riesgo. La historia comienza con Kaiji Itou, un joven desempleado que lleva una vida desmotivada. Un día, recibe una visita inesperada que cambiará su vida. Un cobrador de deudas le informa que ha heredado una deuda masiva de un excompañero de trabajo. Desesperado, Kaiji se ve obligado a participar en un crucero de apuestas llamado Spoil para saldar su deuda. En el Spoil, los participantes juegan una versión extrema de Rock, Paper, Scissors con cartas. Cada jugador tiene un número limitado de cartas y estrellas. Perder las estrellas significa endeudarse aún más. El juego no solo pone a prueba la suerte, sino también la capacidad de manipular y engañar a los demás. Kaiji, a pesar de ser un novato, demuestra un ingenio sorprendente y logra sobrevivir al juego, pero no sin antes experimentar la brutalidad del sistema. Después del crucero, Kaiji se involucra en otro juego peligroso, Icard. Este juego enfrenta a Kaiji contra un miembro de la elite, con cartas que representan al emperador, el ciudadano y el esclavo. Es un juego de poder y resistencia psicológica, donde perder puede costar una cantidad significativa de dinero o incluso partes del cuerpo. La temporada culmina con Kaiji enfrentando a Yukio Tonegaba, un ejecutor del grupo Jai y la mano derecha del líder Joudou Kazutaka. En una serie de desafíos psicológicos y físicos, Kaiji demuestra su valentía y determinación. Pero también descubre cuán despiadado puede ser el mundo de las apuestas. Aunque logra ganar, la victoria llega con un alto costo emocional y físico. En Kaiji, Against All Bulls, seguimos a Kaiji después de los eventos de la primera temporada. Ahora, endeudado nuevamente, se sumerge en una serie de nuevos desafíos organizados por el grupo Jai. El siguiente desafío es el Human Derby, una prueba mortal donde los participantes deben cruzar una viga estrecha suspendida sobre un abismo. ¡Ahora! 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 ¡ Este juego es una metáfora poderosa de la lucha por la supervivencia en un mundo que parece estar diseñado para aplastar a los débiles Kaiji, una vez más, debe enfrentarse a sus propios miedos y superar las expectativas El primero de estos es el infame Bag, un pachinko gigante diseñado para ser casi imposible de ganar Kaiji, con la ayuda de algunos aliados inesperados, planea un complejo y audaz esquema para vencer al Bag La tensión se eleva a medida que Kaiji lucha contra las trampas del juego y la desesperación Mostrando su capacidad para mantener la calma bajo presión y su increíble ingenio La segunda temporada concluye con Kaiji ganando una cantidad significativa de dinero Pero quedando marcado por las experiencias vividas Aunque logra recuperar una parte de su libertad La serie nos deja con la pregunta de si realmente se puede escapar de un sistema tan opresivo y despiadado Kaiji es una serie que explora los límites de la desesperación y la moralidad humana en situaciones extremas Nos muestra cómo, en un mundo lleno de injusticias, un solo individuo puede enfrentarse a la adversidad con astucia y valentía ¿Pero a qué costo? Eso es algo que Kaiji y nosotros como espectadores debemos reflexionar Espero que hayan disfrutado este análisis de Kaiji Si les gustó, no olviden dejar su like y comentar sus pensamientos abajo Nos vemos en el próximo video de Tonic Palace